buenos días minutos vamos a hacer un pudding porque tengo mango chan 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 entonces voy a hacer un pudding de mango porque como ya puedo comer de todo chachi chachi bueno esto antes de nada antes de nada dejadme que le dedique el vídeo verdad a mi niña ruth bertrand serrano como estas teserito mío que es muy antigua en el canal verdad y es su cumpleaños bueno si es tu cumpleaños hoy pero yo publico de madrugada ya que haber hecho ayer es que ayer no fue un buen día pero pero bueno hará poco verdad porque me parece que tú los ves de noche entonces hará poco que se ha pasado el cumpleaños espero que hayas pasado un día precioso que te hayan regalado muchas cosas aprovecha y pide un deseo ahora que es tu oportunidad verdad que cumplas muchos más cariño mío nosotros que podamos verlo cuéntanos cuántos añitos cumples porque no sé no sé cuántos años cumplen lo que te has regalado que has hecho verdad espero que hayas pasado un día precioso un día muy bonito de cumpleaños los cumpleaños hay que celebrar los aunque no tengas ganas aunque estés deprimida estés como esté celebra tu cumpleaños celebrarlo es muy importante de verdad lo leí yo en algún sitio que era súper importante celebrar el cumpleaños así que mi niña espero que hayas tenido un día preciosísimo de todo corazón yo y mis minuteros te deseamos lo mejor de lo mejor muchísimas felicidades del cielo yo voy a hacer un pudín de mango si quieres te invito 20 que te invito lo vamos a hacer con mango pero lo voy a hacer diferente o sea triturándolo un poco ahora bien como lo hago entonces en la esmutidora o con la batidora de mano o con la batidora lo voy a hacer en la esmutidora así será más limpio sí porque como es todo muy líquido verdad lo mismo meto aquí la batidora y me pongo toda perdida así que vamos a hacer en el trasto este aquí creo que no me va a caer todo el pudding bueno lo que puedo hacer es poner los croissants al final no hoy no sé no sé a ver querida ponte para acá y bueno mañana hoy ya porque me estoy bebiendo la cerveza y es que te diga tenía mono de cerveza y entonces hoy me estoy tomando la cerveza pero ya mañana empezaré con mis batidos con esta cosa entonces me achacaré fruta y la llenaré de leche pero de leche de almendras y esto que supongo que me engordará ah bueno antes también déjame que la niña que me saludó ayer en el cap digo en el cap en el hospital se llama puri martín cómo estás corazón mío puri martín que me ha dicho esta mañana y aunque perdón dónde estaba yo así en puri martín que me ha dicho que la magdalena que me comí era de arándanos y yogur buenísima de verdad es que vaya yo sé que me voy a comer un día anda que como yo no voy veces al hospital a ver eso susana susana palancas me parece que era cómo estás tesorito mío me ha dicho que no tengo la de avella la de almendras me voy a sacar leche de almendras susana palancas me ha dicho que le ponga a la leche cuando me haga ahora los desayunos no que volvería a tomar leche con fruta que le ponga una cucharada de almendra molida que es un nutricionista se lo mandó a su hijo y que se nota o sea que me voy a poner almendra molida que vete tú a saber de dónde consigo yo la almendra que no tengo ni idea de dónde voy a conseguir yo almendra por aquí en el bonario me parece que tienen almendra pero suelen tenerla cuando es la época de los panayets entonces sí que te venden la almendra molida pero ahora sí normal no sé yo y rosa maría torres rosa maría torres me ha dicho que a los batidos que me engordarán más si le pongo nata o leche condensada pero claro a mí la nata no es una cosa que me llame excesivamente y mira que me gusta lo dulce pero la nata no es una cosa que pero la leche condensada sí me pirra la leche condensada pero obviamente me sienta mal entonces supongo que habrá sin lactosa no yo supongo que sí mirar en la conchi pero será un poquito no o sea yo no me puedo tomar este vaso de leche de leche condensada este es mi marido que le he dicho que quiere la frutería sí ya dime te conozco mire pues voy a hacerme un pudín de mango que rico y dice que me va a traer un hay un aparato de aire yo digo si es aire acondicionado yo hay que para qué quiero así es fío de barra será si el aire calentito pues entonces si dice que si queda y digo otra vez sabía un futbolín donde meto yo eso y de nada es para niños es pequeño no bueno ha echado una partidita con mi papá mi papá y yo no se encanta el villán esto que estaba diciendo yo hay por eso que todo esto de leche condensada como que no porque pues es demasiado demasiado empalagoso pero echarle un poquito de leche condensada así es que me tengo que comprar leche condensada sí hoy hablando de leches esto pilar díaz también me ha dicho que para los sofocos es muy buena la leche de soja pero pues yo tengo hipotiroidismo y la soja la tengo prohibida entonces cuando puede tomarla pero si tenéis sofocos y tomáis leche o sea os gusta la leche de soja porque sepáis que os puede os puede ir bien por si no lo has probado verdad a mí los sofocos me están matando al principio entraron muy suaves pero ahora me están dando fuerte y me están matando pero bueno qué vamos a hacer es lo que hay a ver déjame porque tengo la receta aquí apuntada porque yo no me acuerdo de lo que hice déjame ver y tengo que empezar a hacer hacer los resúmenes de la receta porque hoy por ejemplo pues he ido a mi vídeo no a ver cómo había hecho el pudi para volver a para volverlo a hacer y tuvo metido tres horas hablando no encuentras los ingredientes no 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 tengo que pasarlo bien déjame ver necesito eso los croissants hay que no sé si tengo ah no tengo así ah me quedan tres menos vale tres que ninguno pero creo que lo haré al final o sea los croissants los pondré aquí pero primero vamos a poner aquí la leche que son dos vasos de leche eso y entonces vamos a hacerlo con leche de almendras que creo que quedará más gustoso verdad con leche de almendras de la borgias que además es una leche buena vamos a meterla un poco y dos de leche uy no aquí no voy a poder batir nada yo no tengo esencia de vainilla y ron siempre tengo yo le pongo dos cucharaditas de ron 6 yo le pongo 7 por culpa del ron vale el ron le resta un poco de dulzor y ya sabéis que yo soy súper bolosa un poquito de canela yo no voy a poner nada más ya está cuatro huevos y ya está bueno hay que meterle esto aquí que no voy a poder claro momento que lo voy a hacer en la fregadera a ver cómo lo quieres hacer muchacha espérate que lo estás haciendo todo mal pero vamos a poner aquí los croissants que me tiene tanto que me tiene tanto mi niño es tonto mi niño es tonto no pero es verdad es que tengo la caldera la tengo desmontada todavía y el muchacho que vino a arreglarla no sabe lo que es entonces me dijo que tenía que tenerla abierta que le echáramos un ojo para ver cuando se ponía sola porque mi caldera se enciende sola para ver cuando se ponía sola porque era para que mi marido estuviera atento y entonces ahora he visto que se estaba poniendo y yo pensé que el niño estaba como está fuera arreglando el coche está vaciándolo y limpiándolo pues yo creí que el niño estaba fuera y ahora veo que se pone la caldera y he ido y no no es que se está lavando las manos pensé que era cosa de la caldera entonces pongo la mitad de lo que hemos preparado porque en esta otra mitad quiero machacar unos mangos entonces el almíbar el almíbar le voy a poner un poco ya está que si no va a quedar muy líquido mañana hay votaciones si si mañana hay otra vez votaciones creo que votamos otra vez lo que pasa es que esta vez no me han dado las tarjetitas espero que sirvan igual yo no iba a ir de verdad ya voté el otro día no tenía ganas de ir pero bueno el niño pues tiene que ir dice yo tengo que ir digo bueno pues nada pues te acompañaré entonces pues ya que la acompaño mi papá ya pues también quiere ir pues entonces pues iremos a votar pero bueno sin emoción ninguna pero bueno pues que hay que ir a votar mañana para las europeas y para el alcalde de aquí del pueblo no tengo ni idea a quién votar yo lo dijimos en coña pero pero luego oye me pareció una buena idea le dije yo a mi marido digo coño apúntate puente en alguna de las listas espérate estos trozos los vamos a poner aquí con el pan porque aparte del sabor yo quiero encontrarme los cachitos porque el otro día encontrarme las cachitos de la manzana me gustó entonces este poco lo voy a poner y el otro lo voy a batir eso así tendrá sabor y tropezando pues eso que yo le dije a mi marido digo ponte porque mi marido es muy listo aparte de ser muy listo a mi marido digo mira ser alcalde es sentarte perdón si hay algún alcalde viendo pero ser alcalde es sentarte en una mesa y dar órdenes eso a mi marido le encanta digo vas a estar la mar de bien allí tranquilito y bueno necesitas gente que te apoye mi marido lo conoce todo el pueblo vale yo no conozco a nadie mi marido lo conoce todo dios y se lleva bien con todo el mundo de verdad yo se lo digo yo eres la puta del barrio vas por donde vayas oye y siempre hay gente saludándolo aunque te vayas a tres pueblos más para allá oye porque se ve tan se ve fatal no se ve como como una nube gris no bueno tengo que limpiar la cámara perdón pues la última vez que fuimos a un mercadillo que fuimos allí a Santa Margarida y a los monyos que es un pueblo pues bastante más lejos de aquí no pues allí os saludaron o sea que conocía gente de allí mi marido lo conocen por todos lados entonces digo preséntate porque me haría mucha ilusión ser la mujer del alcalde jajaja ¿tú te imaginas? que la semana que viene os hago un vídeo buenos días minoteros soy la mujer del alcalde ostia me quedaría al miramente pero no dice que no que no quiere presentarse que tonto que tonto de verdad y entonces lo vamos a triturar con la leche para que le de saborcito para que sea un verdadero pudín de mango mmmm esto tiene que estar buenísimo pero no lo voy a probar porque lleva huevo crudo y el huevo crudo no me fío yo un pelo vale entonces ya está la mezcla aquí ahora cogemos la cuchara y hacemos que se mezclen las dos mezclas vale hoy va a tener poco croissant pero es que no tengo más tengo un paquete pero es con chocolate no creo yo ostia le daría... no no lo voy a probar no vaya a ser que me desco a jeringue y tenga que tirar el mango mmmm huele a mango oh por dios me quiero comprar un difusor de... lo he visto en un vídeo una niña que lo tiene que es... yo por la noche no puedo tenerlo todo a oscuras entonces me gusta tener una lucecita últimamente utilizo la tele hasta que me duermo yo le pongo el temporizador y entonces cuando yo me duermo ella se apaga pero... he visto una niña que tiene un difusor y entonces es una cosita así vale y da luz y además pues te suelta el olorcito ella lo utiliza de lavanda yo lo voy a utilizar de mango entonces voy a entrar en amazon a comprarlo bueno yo le voy a poner sirope de este de coco al niño no le gusta demasiado este sirope prefiere el caramelo royal que tengo osea mi niño prefiere este pero a mi me gusta este de coco y encuentro que mango con coco verdad son dos frutas tropicales entonces como que me llama más la atención entonces el caramelo royal pues siempre se lo puedes poner después verdad esto lo que pasa es que tardas una jarta en sacar esto he visto una muchacha que hacía tarta de mango pero aparte de los huevos huevos me parece que llevaba pero le ha puesto leche condensada leche evaporada y que era lo otro que era leche condensada leche evaporada y grenetina que grenetina es lo mismo que gelatina en polvo creo que es lo mismo pero coño mucha leche justo bueno los gustos van al cielo chan 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 tenemos unas vueltecitas que se ponga todo bien y ya está ya no necesita nada más aleluya como pesa no lo tapé verdad que no lo tapé no recuerdo haberlo tapado velocidad máxima le vamos a poner primero 10 minutos bueno pues ya está todo pescabelillo ya no se puede hacer nada así que me esperaré 10 minutitos que día más feo hace a ver si viene mi marillito pronto puedo ir a comprar y si no voy hoy pues lo mismo voy mañana cuando las votaciones porque quiero acercarme a la frutería a comprarme fruta para los batidos esta mañana me llaman un choco de aqua service que me daban un aparato de dispensador de agua agua caliente y fría y si te damos un dispensador durante 20 días creo una prueba gratuita y no durante un mes una prueba gratuita me daban 20 litros de agua y el dispensador de agua fría y caliente digo pero bueno esto cuánto vale y dice no no es gratuita digo si si la prueba es gratuita pero luego me cobraréis el agua obviamente no me lo van a dar gratis dice no yo no lo sé yo esto yo estoy haciendo la presentación digo a mi si no me dices el precio no lo quiero dice no pero la prueba es gratuita digo ya ya pero y que suponte que me gusta el agua que me dais y luego no la puedo pagar no no digo a mi si me dices el precio yo lo comparo con lo que yo estoy comprando ¿vale? con lo que yo compro la conchi y si me sirve dice no no yo no sé el precio y digo pues entonces nada dice la masacha pero te pierdes la prueba digo me da igual pero la que no tiene lógica a ver que sabéis que a mi me encantan las cosas gratis pero y si luego la quiero no me la puedo permitir el otro día también me daban una muestra de un tarrito pequeñito de esos de 15 mililitros de crema de Shiseido me la trajo mi marido ¿no? dice mira lo que me han dado digo vale mire espérate que voy a mirar el precio 102 pavos que vale la crema hombre dice mire pruébala si claro la pruebo y me gusta y que que me gasto 100 pavos de una crema cuando la he probado y lo he dejado al pobre aquí chan chan vamos a ver como esta a ver que vengo se ha quedado pegado no se si es que ha salido o que pero se ha quedado pegado al plato del microondas mira veis el cerco que me ha dejado bueno lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí pues un par de ollitas no son las dos aunque ya lleva bastante rato lleva como media hora o bueno lo dejaremos hasta las 3 o las 4 ¿verdad? para poder desmoldarlo porque no es nada fácil se escurren estos capullos digo perdón ayer se me despidió una chica ah no creo que fue la suscriptora porque pues ya sabe como hablo entonces no creo que se le viniera de nuevo pero me dijo algo así como uy me voy me voy de este canal porque esta muchacha habla fatal yo es una mal hablada siempre está con el coño en la boca y me voy a otro canal porque que me aporte más si te has ido pues nada si no te has ido aún adiós muy buenas oye estoy en mi casa yo cuando salgo soy muy educada pero ahora mismo estoy en mi casa y si ahora tampoco va a poder una decir en su casa lo que quiera mira que bonito esto es de una receta que veréis mañana porque no lo he podido lo he hecho todo hoy pero no lo he podido poner todo hoy en el mismo vídeo porque me salía largo y aquí está mi querido Desto mi querido Desto que yo no sé de verdad se ve que en el microondas se ha salido porque míralo está se ha quedado pegado me cago en la puta ay perdón la niña va a tener razón al final coño y si no me ha hablado hostia no lo puedo quitar de aquí bueno pues con el plato tú que quieres que le haya la virgen no sé que ha pasado pero se ha quedado pegado en el plato del microondas y ahora se ha quedado pegado aquí bueno vamos a ver si por lo menos parece que está sueltecillo ¿no? parece que está sueltecillo pero que tengo que darle la vuelta con el plato y todo pero si no tengo tanta fuerza miras donde va a ir que va no puedo ah vale mira ay madre ahora que me voy a poder despegarlo esto con agua caliente supongo a ver cariño que siempre te vas para el lado hijo guau como pesa cada vez lo hago más pesado déjamelo un platito pequeño a ver porque cada vez me quedan más blancos yo no sé cómo me lo monto ay es que con el mango con los trozos de mango es difícil cortarlo que bien duele ahora me voy a ir al sol no os puedo llevar porque en el sol no se ve la cámara pero me voy a ir al sol a hacer una lista porque tengo del día un desconto de 5 pavos y me gasto 40 o 6 pavos 6 pavos y me gasto 40 entonces he pensado que voy a ir mañana y me voy a traer todas las coca colas todo el serenal todo el jabón y todo eso y ya lo pondré en la contabilidad de junio me voy a traer las cosas que voy a gastar en junio eso mmm mmm déjame ver mmm ostia sabe mango uy que rico por dios muy bueno el mango a ver te tiene que gustar el mango ¿no? por ejemplo a mi niño le encanta el pudin este que hago pero así de mango no lo sé porque el mango es una cosa que no le gusta así que no sé si le gustará esto está muy bueno y si no le gusta pues toco a mí fíjate que perdida uy uy calla como lo tapo mmm tengo que comprarme mmm algún portapudin un recipiente en el que yo pueda guardar el pudin que tenga una tapa ahora voy a usar la del microondas ah vale eh os voy a comprar tapas de estas voy a comprarme un par de ellas a ver y entonces tiene el saborcito del mango porque lo he machacado y luego tiene ves los trocitos del mango mmm está muy rico y últimamente siempre acabo aquí fumando ¿verdad? es que es mi ratito de ¿cómo se dice esto? de relax ya tengo la cara fatal fíjate verdad que parece que venga del gimnasio y yo creo que es de la menopausia yo creo que la menopausia le está sentando fatal a mi piel y claro estas subidas, bajadas, subidas, bajadas pues claro mi piel se queda súper roja y creo que esta vez voy a ir en vez del dermatólogo me parece que voy a ir a un esteticista ¿verdad? no a que me haga nada a que me haga un estudio de la piel y me diga a ver si es que pues es que las cremas no me gustan adiós adiós cielo te lo pases bien se va mi niño pues pues eso que mira como estoy siempre y no no estoy sudando ni nada de verdad es la pinta que tiene mi cara siempre no, no sé, no sé que me está pasando pero estoy teniendo unos altibajos de todo y luego el 3M que mira como me ha dejado el pelo he hecho una mierda de verdad esperaba más del 3M joder, liso, queratina, una porra se te queda súper encrespado todo esto levantado todo esto por aquí también me había dado una planchadita oh, se me ha quedado el pelo fatal lo mismo voy el lunes a la peluquería no sé, me veo fatal voy a acabar otra vez haciendo los vídeos como los hice aquella temporada sin salir yo sí, porque porque claro, ahora te estás viendo luego cuando editas te vuelves a ver de verdad que me estoy cansando otra vez de verme entonces lo mismo hago algunos vídeos donde yo salga lo menos posible que venía yo así antes de despedirme venía porque antes me como quejado, verdad ha sonado a queja lo que decía de la muchacha que se ha ido creo que te he dicho nada malo de la muchacha pero que ha sonado como queja pero en realidad si tengo que ser sincera me alegro de que no de que se vaya, lo siento mucho pero me alegro de que me lo haya dicho, verdad porque por lo menos o sea, es peor que se te vayan los suscriptores a ver si tú no sepas por qué entonces la muchacha se ha tomado unos minutos de su tiempo para dejarme un comentario y decirme mira me voy por esto y por aquello oye me parece bien aunque lo haya hecho a malas decir ah, me voy porque no me gusta tu forma de hablar vale pero que me gusta que me digan las cosas obviamente esto es un punto que yo no puedo cambiar porque si no le gusta mi forma de hablar yo no puedo hacer nada no voy a cambiar mi forma de hablar por los suscriptores lo siento pero hasta ahí no llego entonces pues la muchacha con toda la razón del mundo yo me he ido de vídeos de vídeos me he des suscrito de canales porque no me gustaban lo que hacían o no me gustaba lo que decían o sea que la muchacha tiene toda la razón del mundo para irse si no le gusta eso no me quejo y también que eso que agradezco si todavía estás por aquí y si no pues a los demás agradezco que si os vais del canal verdad pues que digan ya no sale en el mío sino en el de cualquier muchacha oye pues mira me voy porque no me gusta esto no me gusta aquello entonces nosotros lo tomamos como consejo si vemos que podemos cambiar esa cosa pues la cambiaremos si no en mi caso por ejemplo la forma de hablar pues no la voy a cambiar pero que eso que me retracto si he dicho algo malo porque me parece me parece muy bien que la muchacha se haya tomado un tiempo para decirme lo que no le ha gustado y os invito a que todos hagáis lo mismo ya te digo no solo en el mío sino en el cualquiera si os pensáis de suscribir de un canal pues es mejor dejar unas palabritas a la muchacha bien educadamente oye pues mira me voy porque pues no me gusta lo que haces o no me gusta tu forma de decirlo o no me siento cómoda con tu forma de vestir yo que sé a cada uno le molestará algo que seamos un poco cívicos ¿verdad? cuando nos vayamos de un canal y dejemos como consejo nuestra opinión que la muchacha se lo pueda tomar como consejo por si puede cambiarlo o por si ella cree que lo está haciendo bien ¿verdad? y yo ya sé que no hablo bien no cal que ella me lo diga yo ya lo sé pero como estos no son vídeos profesionales son vídeos caseros yo estoy en mi casa llevo lo que quiero y aquí pues hablo así si hiciera vídeos profesionales y dedicados a los niños o yo que sé pues ya hablaría mejor pero ahora mismo no tengo obligación de hablar bien entonces es una cosa que no voy a cambiar pero que muchísimas gracias por decírmelo y eso que sepáis que aunque yo parezca así muy brusca ¿no? al hablar cuando alguien me dice algo malo pero que no que yo todas las cosas que me decís las cojo como consejo ya sean buenas o sean malas si me sirve pues intento aprovecharlo y hacerlo y si no me sirve pues bueno ahí tengo la crítica pero claro esto es una cosa que yo ya sabía pero bueno eso que cuando nos guste algo o de esto que me lo digáis ¿vale? tranquilamente que me lo digáis que yo no me enfado parece que me enfado pero no es que yo soy muy bruta y antes he dicho brusca pero no, no soy brusca, soy bruta y soy muy llana bueno que me voy no me hagáis caso mañana es domingo mañana iremos a las votaciones porque las horas que son yo ya no voy a comprar paso ahora de vestirme como comprenderéis no me he arreglado todo el día a estas horas paso además va a llover de un momento a otro así que mañana iremos a las votaciones y si no vamos muy tarde pues entonces luego me pasaré por la frutería a comprarme algo de fruta para hacerme mis batiditos ¿verdad? y ahora ya pues vamos a comer ah y después vamos a jugar al bingo bueno si me trae el futbolín jugaremos al villager futbolín pero ya os lo enseñaré mañana y a mi niño le han dado dos códigos quito el código porque lo voy a utilizar yo pero tiene unos códigos esto y entonces tengo para ¿qué pone aquí? 5 tengo 5 libras y 5 libras aquí para jugar a tómbola son libras espero que me sirva porque claro yo estoy en España lo mismo no me sirve en el bingo tómbola a ver si puedo jugar unas partiditas de bingo que es gratis tengo 5 y 5 me abriré una cuenta a nombre de mi marido y otra cuenta a mi nombre y entonces jugaré un poco al bingo si me toca algo ya os lo diré y eso y luego pues jugaré al futbolín y todo eso con mi marido o sea que tenemos una tarde de risas bueno de vez en cuando las risas van bien ¿verdad? nos vemos mañana os quiero mucho bye